La crisis económica que enfrenta el país por la pandemia del COVID-19 y una disminución en las posibilidades de las personas para aportar garantías que respalden un crédito de cualquier tipo, impulsó que la Comisión Nacional de Préstamos para Educación CONAPE esté realizando acercamientos con diferentes universidades para la formalización de convenios que les permitan a los centros educativos aportar una parte de la garantía que respalde el préstamo educativo de los estudiantes que lo requieren. CONAPE tuvo un acercamiento con las universidades el año pasado con el fin de idear un mecanismo que coadyuvara en ese sentido y permitiera un mayor acceso a la educación, que no hubiera excepción por el motivo de garantía. Y damos una figura a través de un fideicomiso de garantía donde el estudiante aporta la mayor parte de la proporción de la garantía, la universidad aporta otra parte y CONAPE lo realiza a través de la figura de fideicomiso. Se estima que más del 94% de los solicitantes de préstamos para educación solo tienen la opción de aportar fiadores como garantía, pero debido al contexto actual y la inestabilidad socioeconómica, así como la preocupación por la crisis, hay una mayor discreción por parte de quienes podrían figurar como fiadores. Si en tiempos normales para muchos estudiantes es muy difícil conseguir un fiador, lo es aún más en tiempos de pandemia. Donde además de la afectación de la salud, el sector laboral ha sido uno de los más afectados, con tanta suspensión de contratos, ya sea temporal o de forma cortada. Los convenios que se suscriban con centros educativos contemplan tres partes involucradas, universidades, CONAPE y estudiantes. De esta manera, las universidades se comprometen a otorgar parte de la fianza que establece CONAPE como requisito para el financiamiento y la otra parte deberá aportarla el estudiante.